Música Que tal amigos nuestros, los saludo con cariño y efecto su amigo Eric de la Torre y en esta ocasión me acompaña mi compañero de trabajo Paquito de la Cruz y a mi lado derecho mi compañero Javier de la Torre y Juan Carlos de la Torre para hacerles la invitación este próximo 11 de diciembre 11 de diciembre al Quedital Guadalcázar San Luis Potosí a una grandiosa calle joneada por la tarde noche no se lo pueden perder porque habrá burrito mezcalero, tequila, cerveza y todo para que usted se emborracha lo grande Bueno mis amigos ya lo escucharon al nombre de mi compañero Heriberto de la Torre habrá cerveza para que todos se la pasen de lo mejor allá en el Quedital y por supuesto el canal que hoy para la banda estará presente para filmar este grandioso evento totalmente en vivo mi gente así es que no se lo pueden perder por allá traeremos ese burrito mezcalero así es que todos a convivir a lo grande nos esperamos en el Quedital 11 de diciembre el 12 de diciembre me incorporo yo al trabajo por allá en el Quedital estaría acompañando a todos los peregrinos que estarán llegando para acompañar a la Virgen de Guadalupe que estará de Mandeles Largos y bueno nosotros ahí estaremos presentes para recibir a todos los peligreses que nos acompañen en la capilla del lugar amigos nuestros quiero agradecer enormemente al buen amigo Tomás Zúñiga que está por allá en Atlanta hasta allá viaja el saludo muy afectuoso patrocinador oficial del canal Cago y para la banda y a nuestra amiga la señora Martina Maldonado Ortiz oiga señora Martina esperamos verla de nuevo ahí en su lindo rancho y muchas gracias por invitarnos y por patrocinarnos nuevamente ya es la segunda vez que vamos al Quedital en este año gracias al patrocinio de nuestros grandes amigos el señor Tomás y la señora Martina muchas gracias me encargaron un saludo muy especial para el buen amigo Porfirio Zúñiga Sara Zúñiga Guadalupe Zúñiga y Patricia Zúñiga hijos de nuestros patrocinadores también tengo saludos para toda la familia Zúñiga Maldonado y por supuesto también saludando a todos los nietos y nietas que están por allá en la Unión Americana un saludo muy grande para la familia Quintero de allá del Quedital no me olvido también de nuestros patrocinadores que nos han invitado para estar cubriendo esos grandiosos eventos allá en ese hermoso lugar de nuestro lindo México bueno también quiero saludar a la señora Gregoria ahí le encargo un ranchecito doña Gregoria allá nos vamos a ver en su ranchito querido bueno quiero decirles que estoy muy contento por regresar al Quedital mis compañeros también ya fueron en una ocasión a un cumpleaños así es que pues bueno es un enorme placer estar en esa tierra amigos nuestros quiero que también mis compañeros manden los saludos que tienen por aquí en su cajita de comentarios adelante Patito claro que sí gracias saludos cordiales a la gente que nos sigue siempre video tras video y en especial a Edith Tobias Zúñiga desde Houston Texas a la gente de Rincón Seco a Luis Llanas también de Houston Texas Juan Rodríguez Galarza y Petra Conteras de La Cedillo Dora Alma Rodríguez Ruperto Quintero de Tanque de Los Ángeles y a la gente bonita de INEA que siempre nos acompaña en cada video que se sube y recuerde si usted quiere que le mandemos saludos aquí en los comentarios hay mero ponga los saludos y en el próximo con gusto se los mandamos saludos y bueno por acá también Heriberto de la Torre estoy seguro que tiene sus comentarios por supuesto que sí para mí es un honor enviarles un cordial saludo a toda esa gente bonita de por allá del Calital por allá anduvimos con ustedes en meses pasados y quiero enviarle un cordial saludo al señor Isabel Quintero a Yuli Quintero a Sabina Quintero y a toda la familia Quintero de por allá de esos rumbos también tengo saludos para Doroteo Zúñiga para Ana Silva y para Salomé Zúñiga para todos los amigos que no se pierden ninguno de los videos un saludo enorme y un fuerte abrazo bueno amigos nuestros yo también tengo saludos en esta tarde saludo a Félix Elizalde de ya de Tanque de Los Ángeles del viejón también de los patrocinadores del canal Cowboy para la Banda saludo también a Rosberto Posada a Flora Vallejo a nuestro gran amigo Juan Pablo Tobar y Llamas también saludando a nuestro amigo Jesús Guevara mejor conocido como Chuyito Guevara también a la señora Mariela Tobar originaria de Edela Cedillo y bueno de los que andan por allá en la Unión Americana también saludo con todo el cariño del mundo a mi gran amigo Lorenzo Guevara hombre viejón cada que tiene oportunidad nos carga mensajes ahí para saludarnos claro que sí viejón estamos muy al pendiente de sus saludos y bueno quiero saludar especialmente a la familia Banda Covarrubias especialmente a mi gran amigo Edgar Fernando Banda Covarrubias saludos viejón también de los patrocinadores oficiales del canal Covarrubias y cerramos con broche de oro saludos Carlitos claro que sí por aquí me hicieron llegar unos saluditos de la gente bonita de los grandes amigos de allá del puerto de San Juan de Dios para la familia de Leon Mesa también para Valeriano de Leon Mesa también unos cordiales saluditos para allá para para Ángel Castillo para Isabel Castillo que se encuentran ahí por la prendencia y claro que sí amigos nuestros también los quiero invitar a que nos sigan en nuestras transmisiones del canal Cabo de Palavanda amigos nuestros pues bueno reitero la invitación 11 y 12 de diciembre en el que en tal estaremos los dos equipos el 11 estará por allá Heriberto y Paquito el 12 los acompañaré yo personalmente con mi compañero Charly bueno amigos nuestros nos despedimos de ustedes enviándoles esta invitación agradeciendo al buen amigo Tomás Zúñiga a la señora Martina Maldonado y a toda la familia Zúñiga Maldonado que radica en la Unión Americana amigos del Calital allá nos vemos próximo próximo 11 y 12 de diciembre amigos nuestros es un placer para mí volverlos a saludar esto es Cabo de Palavanda Chau Chau